Buenos días amigos, ¿cómo están? Este mes Lorda Ayuda va a apoyar esta escuela primaria de aquí de Monterrey. Son a Gonzalitos, que necesita literal una ayuda porque parece escuela del terror, parece lista para una película del terror. Está literal abandonada, ya no cortan el pasto, ya no sacan la basura, o sea, está toda despintada, está cayéndose. O sea, aquí podrían estar sus hijos. La verdad es que pues con la pandemia no se ha hecho mantenimiento, no lo ha hecho ni el gobierno, menos los padres de familia. Existe eso que se llama aportación voluntaria, que resulta ser pues los padres manteniendo la escuela, porque el gobierno paga a los maestros, de lo que yo tengo entendido. Pero pues, si los niños van a regresar el otro mes, miren a dónde regresan. Miren, son banquitos de... ¿aquí qué es? Aquí van a comer los niños, en esto, en esto. Aquí van a jugar. Miren los baños en qué condición estás, aparecen los baños de Kabul. O sea, aquí sus hijos vienen, aquí sus hijos van al baño y me dicen que los inodoros no funcionan. Funcionan, deberían estar funcionando. O sea, aquí parece una cárcel más que una escuela primaria. Aquí está el patio. Bueno, parecen las escuelas comunistas de los años 70 en Vietnam, en Cambodia. Vandalizaron, eran tres compresores de aire acondicionados y se quedaron dos, literal, robaron un compresor. Y los niños no van a tener aire ahí. No, pero aparte, miren, en los salones ahí quiere pintar todo el techo para evitar que se entre. Miren, ahí es la fecha del último día de clase. Muy bien, aquí estamos con la señora Josefina, representante de los padres de familia. Buenas tardes, gracias por venir. Voy a apoyar con mi grupo de la ayuda a ustedes este mes. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la aportación que deberían hacer los padres? Porque no todos lo hacen, ¿verdad? Así es. ¿Y qué se puede hacer con ese dinero? Bueno, buenas tardes, hola. Gracias. Y a la aportación que estamos pidiendo es de 600 pesos. 600 pesos. Pero la mayoría de los papás, la mayoría de los papás no la aportan, o sea, no la pagan por X o Y o lo que sea motivo, no la aportan. Entonces, como te habías dado cuenta, la escuela está en malas condiciones, pero pues es por tanto abandono. Entonces, no sé si puedes aportar ayudarnos con algo, porque necesitamos muchas cosas. Hay problemas en los baños, en las tuberías, cuestiones de pintura o algo estéticas, pues viene siendo, en pocas palabras, lo de menos. Lo más importante que son las cosas que no se ven, como por ejemplo el evento, todo el hierberío que está ahí atrás, hay una parte que no tiene pavimento, hay que ponerle. No, parece escuela de terror. Sí. Ahorita, muy pronto, van a regresar a presenciales, antes o después, y la escuela tiene que estar lista. Así que espero que sean los padres, sea también un poco el gobierno, empiece a ver cómo están las escuelas del Estado. Si quieren aportar, aquí les dejo las cuentas para aportar, las estrellas de los en vivo, sea también pueden venir aquí a la escuela y donar en especie, pintura y más cosas. Pero háganlo, porque o háganlo en su escuela, en donde estén, pero háganlo, porque los niños no pueden venir a una escuela así, no pueden. Así que, gracias señora Josefina, esperemos para el final del mes les pueda otorgar. Yo les aseguro, mínimo, 20 mil pesos, mínimo. Ojalá que muchos más, si la gente dona y si los padres también aportan a la escuela de sus hijos. Muchas gracias. Gracias, saludos.